En estas planaciones que se hacen con los sectores económicos es invitar a que se damos esa participación directamente por los gobiernos de los estados. La Secretaría de Medio y Medio de Recursos Naturales, la CONAGUA, estamos en ese sentido a un servicio de las autoridades para cualidad a hacer dichas planaciones. Compartirles desde nuestro punto de vista, vamos bien en esta planación, sigamos conforme a lo que tenemos planeado, empujando esas acciones relevantes que tenemos en este plan y decirles que estamos en marzo de 2013 y que tenemos que ir nosotros desde la Federación empujando porque nosotros, de acuerdo a las instrucciones que nos da nuestro presidente, licenciado Luis Manuel López Obrador, y quisiera cerrar con los diferentes programas, planes y proyectos de trabajo en este 2013 como un año crucial para poder empujar las planeaciones que tenemos como gobierno federal. Esta será la explicación, la hemos trabajado de manera coordinada y que tenemos la planeación que tenemos. Muchísimas gracias.